Muy buenos días amigos y amoyegi fans Yo soy Guadalupe Hubert Martínez Huerta Hubert Muñeco, hoy en nuestra captura de Buen Vivir Vamos a hablar del inicio del ciclo de la maravilla y la oportunidad que tenemos de reiniciar metas, objetivos un nuevo año toda la oportunidad que tenemos de planear y replantear cada uno de los objetivos que habíamos postergado, que dejamos inconclusos quizá este año tuviste cosas mucho, muy interesantes que proponerte al hacer tu brindis gente que acostumbra a tomar sus uvas otros, varios rituales y tenías esperanzas e ilusiones y jugabas a través de estas dinámicas a que ibas a viajar a que ibas a tener un amorcito a que ibas a tener mucha abundancia mucho trabajo, mucho dinero este entonces si en este año no concluiste incluso ahí en mi canal de YouTube subí una canción hice los arreglos a una canción que se llama Total para que las cosas se toman como vienen es parte del estribillo y es que la vida la vas tomando campeón, amigo, muñeco y fans como viene y vas haciendo con lo que hay este lo mejor que puedes hacer y reconstruir y transformar no siempre puedes lograr y obtener lo que te has propuesto porque algunas variables no están dentro de tu control algunas variables y circunstancias dependen también del nivel de reto que te hayas puesto dependen también de que a veces no te das cuenta que involucras a otras personas a tus patrones a tus familiares dentro de estas retas al ser amado incluso y pues como no están dentro del reto pues obvio es más difícil más difícil concluirlos sin embargo yo te invito este año a que retomes las metas inconclusas y más aún que retomar y frustrarte por las que no lograste a iniciar metas nuevas en mi caso yo solo puedo hacer este metas por tres meses solo puedo planear mi vida del próximo año por tan solo tres meses y hacer lo máximo y sacar el máximo jugo a estas este retos y metas y darle con todo en el caso tuyo pues tal vez puedas te invito podrás hacerlos igual te invito a que también lo plantees en plazos más cortos planealas a seis meses este y de ahí retomas reevalúas y piensas si vas si vas por el camino adecuado si estás utilizando el método este requerido para lograrlas ir y puedes replantear hacerle ajustes la ventaja de tus sueños y de tus metas es que son solo tuyas y de nadie más entonces muchas de ellas son secretas y muchas de ellas solo tú sabes en realidad qué es lo que quieres a veces algunas cosas las puedes compartir y otras cosas algunas metas son demasiado personales pero no las puedes compartir si en este año lograste concluir un semestre más en tu carrera si en este año lograste un ascenso en tu trabajo si en este año te reconocieron por primera vez con tu aguinaldo si en este año encontraste a alguien que te ame incondicionalmente igual como yo tal vez aprendí a amar a alguien incondicionalmente y me siento amado igual a otras personas perdieron su amorcito y decidieron este darse la oportunidad de ser libres por un tiempo y sanar y retomar y tener otro amorcito entonces te invito a que te reúnas también un requisito un secreto que yo utilizo bastante es reunirme con la gente que amo ahorita ayer platicaba con mi amorcito de la importancia de tomar la iniciativa y llamar y hablar en directo y escuchar y compartir las experiencias que han pasado en estos meses en este fin de año en este crecimiento y los proyectos que existen para el año que viene me hizo muy feliz esta llamada sobre todo porque es muy motivador escuchar de la persona que amas que tiene el impulso de crecer y si te fijas el día de hoy de mirar otro secreto yo me reúno o me rodeo para cumplir mis objetivos de mi gente amada de mis amorcitos de mis familiares que son mis amorcitos también de mis amigos la gente que me impulsa a crecer y los tengo presentes trato de tenerlos cerca de mí o estarlos viendo para recordar y motivarme que no estoy solo y que hay gente también en mi mismo proyecto en mi mismo camino deseando cumplir sus metas personales y deseando también ser felices otro tip que recomiendo a mis pacientes es anota en una hoja y pégala en tu puerta con frases maravillosas eres extraordinario eres estupendo lo vas a lograr hoy hoy puedes al leerlo tiene un efecto positivo en tu cerebro y ayuda e impulsa e incluso a algunas personas que no les gusta verse en el espejo también les recomiendo poner estas frases eres bello eres estupendo hoy tienes la mejor cara del mundo hoy vas a iniciar y entonces te impulsa a lavarte tu carita respirar y tomar un nuevo aire amigos muñequipans vamos a iniciar este año con toda la fuerza del mundo con todo el amor que puedas tener y acerca de ti de todo el amor del que puedas rodearte de la gente que te ama que te sientes amado y que amas y sobre todo si tienes un amorcito dile cuánto lo amas háblale disfruta el hecho de hablar con ella con él como yo lo he disfrutado ese es uno de mis pequeños tips y secretos que utilizo para para impulsarme y ganar en tu caso que puedes hacer tu plan anual pues hazlo en mi caso tan solo puedo planear tres meses y de ahí este el destino y todo dirá si puedo o debo o tengo oportunidad de replantear otros tres meses pero con una si estoy muy feliz porque son tres meses más que en los que puedo construir y dar mil cápsulas y decirte ánimo campeón y recuerda que el el edificio no es pensar la meta sino darle el primer paso para caminar rumbo a ella después de ahí todo es pian pianito y fluye ánimo y un abrazote muñequipán y un abrazote muñequipán